¿Qué es el Pacto de Teatro Colón? ¿Qué es el Pacto de Teatro Colón? Es una historia que enfrenta al lector a esa realidad del posconflicto, es una historia que pretende dar herramientas a quienes la lean para entender lo que se necesita para empezar todo un proceso de reconciliación. Hay un prólogo además de este libro que llama mucho la atención es del humorista Suso El Paspino y ella que es la escritora más vendida de la editorial Oveja Negra en las ferias del libro, en varias ferias, la de 2013, 2014 y 2015. Además fue la mujer de la semana de CNN Miami, lanza en esta film una historia protagonizada como les decíamos por una ex militar y un ex guerrillero en una de esas zonas de veredales de transición y normalización. Patricia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por apoyar esta locura, la locura en que quedamos. Quedamos en una locura, ¿no? Y que tenemos que entender de alguna manera. Suso dice en el prólogo que el humor quizás no sirve para entender eso tan difícil de armar dentro de la racionalidad. Yo le pedí a Suso que hiciera el prólogo porque los colombianos somos muy eficientes convirtiendo el dolor en risa, nos encanta sacarle humor a todo y creo que es una herramienta para la paz, por eso me acerqué a él y le dije hablemos de la paz a través del humor. Él aceptó hacer el prólogo porque él también ha sido víctima de la guerra, desde muchas perspectivas lo ha afectado directamente a él, a su familia y me dijo listo, hagámosle y pues así llegamos a la locura en que quedamos. ¿Es de alguna manera también una sátira un poco de lo que puede venir a sucedernos a muchos con el post-conflicto, la novela? Yo creo que yo lo hice porque estamos, en mi opinión, cansados de hablar tanto de la guerra y de la paz desde el punto de vista político. Ya ese tema está, nos quedó bien o nos quedó mal, ya está. Ya era hora de hablar de un tema humano, entonces mi intención con este libro es buscar la humanidad, la verdadera esencia del colombiano, de eso que llamamos colombianidad, que aunque no hayamos estado en guerra, después de 50 años de guerra, los colombianos tenemos comportamientos guerreristas, vamos por la calle y nos cierra otro carro y nos bajamos a pelear. Estamos en un transmilenio y entonces los hombres tocan a las mujeres como si fueran un objeto de guerra, con la posibilidad de hacer cualquier daño. Somos vivos, nos quedamos con las vueltas en una panadería y criticamos la corrupción. Entonces tenemos tantos comportamientos de guerra, así no hayamos estado en guerra, que yo lo que quería mostrar a través de mi libro es la humanidad como quedamos tras la guerra. Dos locuras, el amor ya de por sí es una locura, a veces entre personas que piensan de la misma manera, pero a esa locura le suma usted la locura del olvido, para una persona que se despierta consciente de que ha olvidado, que no sabe dónde está y encima de eso es la realidad colombiana, tan difícil de explicar. Y se va usted dos años más adelante, ¿por qué escogió esta historia? Yo lo que quería, esta mujer empieza siendo una gran patriota que se mete a la guerra como militar a defender el país por el amor a la patria y se levanta dos años después de la firma de la paz como una traidora, una mujer que ha cometido un acto imperdonable y en esta armada, este rompecabezas de su vida. ¿El acto imperdonable por amar a un ex guerrillero o es otro tema que la novela nos va a revelar más adelante? Hay que leerlo, hay que leerlo, hay que buscar la historia. Lo que ella, el primer momento que se muestra a ella es cuando se levanta convertida en toda una villana. Entonces, armando este rompecabezas de su vida, encuentra cómo ha cambiado la sociedad, cómo la sociedad por la que ella luchó hoy la recibe muy diferente, cómo la mujer después de la guerra no es recibida igual que el hombre. En este caso yo me apoyé de muchas lecturas de cosas que pasan en otros países, en otras guerras y cómo cuando una mujer vuelve de la guerra no se le perdona, igual que un hombre que haya tomado un fusil y haya matado. A la mujer que ha estado en espacios masculinos durante tanto tiempo se le culpa un poco de haberse ido tras los hombres, se le pone un componente sexual. Entonces, el libro muestra todos estos retos a los que nos enfrentamos los colombianos tras la reinserción. El escenario del libro, ¿cuál es? Porque bueno, finalmente estábamos viendo que comienza más o menos en una zona veredal, pero es muy poquito lo que por ahora conocemos todos los colombianos de lo que está pasando en las zonas veredales. Entonces, ¿cómo dibujó todo ese escenario? Eso es una proyección que yo tengo, es una creación de mi mente de lo que puede llegar a pasar en estas zonas. Si no las manejamos bien, porque un poco siento que estamos improvisando. Entonces, puede tener un final como el que muestra el libro, esperemos que no, o puede tener un final positivo en el que sea un espacio donde haya una reinserción positiva. Pero se desarrolla una gran parte en el escenario de la guerra, en el monte, otra parte en la ciudad y otra parte en estas zonas de reinserción y normalización. Patricia hizo investigación con guerrilleros, militares que estén en el ejercicio de sus funciones. Viajó a las zonas de verificación y normalización. ¿Cómo fue esa investigación? Le pregunto. Yo lo primero que hago cuando escribo mis libros es acercarme a quienes pueden ser los protagonistas de mis libros. Para mí es una gran sorpresa siempre que me encuentro, porque como colombiana tengo un dolor de patria, un dolor de historia, de tanto clima de guerra que hemos vivido. Y acercarse a uno a un guerrillero es sorprendente, porque de entrada uno va muy prevenido. Uno tiene miedo, por supuesto. Cuando se acerca al ser humano y se da cuenta que atrás de la guerra estamos hechos de personas y la gente es igual de buena o igual de mala, tanto siendo del lado que uno quiera ponerle. Entonces, para mí eso es sorpresivo absolutamente. Yo hice una investigación en principio muy prevenida, pero después me di cuenta que esto se trataba de validar el punto de vista de todos. Y el libro lo que trata es de buscar la empatía, de buscar los testimonios empáticos. Yo dedico varias hojas del libro a insertar testimonios tanto de guerrilleros como de militares, que son testimonios reales que están en el libro. En la feria del libro, ya para que volvamos a la Filbo 2017, ¿dónde va a estar Patricia Rodríguez? Para la gente que de pronto quiera acercarse, hacerle preguntas, porque no hay otras obras. Claro que sí, el libro es de La Oveja Negra. Voy a estar en el stand de La Oveja Negra durante el fin de semana firmando libros y, como dices, resolviendo las preguntas que la gente pueda tener del libro. La locura en que quedamos. Muchas locuras hay aquí reunidas. Locuras, algunas de ellas maravillosas, otras ineludibles. Pero en todo caso, locuras que nos confrontan con el ser humano y con nosotros como sociedad. Este nuevo trabajo de Patricia Rodríguez Reyes. Esta novela editada por el editorial Oveja Negra. Patricia ya ha escrito otras obras como Viólame suavemente, virginidades vendidas, caricias violentas. Patricia acostumbra a meterse con temas difíciles, pero se enfrenta a ellos desde esa mirada reflexiva y, sobre todo, provocadora para el lector. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y muy buena suerte con este libro.